Al pasar el tiempo me he dado cuenta Que lo único que ha estado a la par mía todo este tiempo ha sido tú Y esta canción es tuya Mi vida no vale nada si tú no estás No tiene sentido si tú no estás en mí Hoy quiero agradecerte por lo que tú me das Por los milagros que tú has hecho en mí Es parte de tu fe servidor Quiero que seas tú todos los días de mi vida Que haciendo mi refugio también tú seas mi guía Hoy reconozco que tu amor es infinito Que tus palabras son siete y que tú nunca has sido un hito Mi vida no vale nada si tú no estás en mí No encuentro un mejor motivo para vivir Después de todo has estado ahí Y en cada momento triste para hacerme porreír No valgo nada, yo no soy nada Pero siendo tan imperfecto tú siempre me amas No valgo nada, yo no soy nada Pero tú me enamoras tan solo con tu mirada Mi vida no vale nada si tú no estás No tiene sentido si tú no estás en mí Hoy quiero agradecerte por lo que tú me das Por los milagros que tú has hecho en mí Después de tanto tiempo tu amor ha sido fiel Tú eres grandioso, tú eres mi rey Tú me levantas cuando estoy en el suelo Tú no me juzgas, tú me das consuelo Gracias papá Dios porque aún respiro Porque yo sé muy bien que tú cuídate mi camino Gracias Dios mío porque ahora a ti te sirvo Y pase lo que pase no te dejo yo te sigo No valgo nada, yo no soy nada Pero siendo tan imperfecto tú siempre me amas No valgo nada, yo no soy nada Pero tú me enamoras tan solo con tu mirada Y mi vida no vale nada si tú no estás No tiene sentido si tú no estás en mí Hoy quiero agradecerte por lo que tú me das Por los milagros que tú has hecho en mí No valgo nada, yo no soy nada Pero siendo tan imperfecto tú siempre me amas No valgo nada, yo no soy nada Pero tú me enamoras tan solo con tu mirada Y mi vida no vale nada si tú no estás No tiene sentido si tú no estás en mí Hoy quiero agradecerte por lo que tú me das No fue lo milagros que tú has hecho en mí No valgo nada, yo no soy nada Pero siendo tan imperfecto tú siempre me amas No valgo nada, yo no soy nada Pero tú me enamoras tan solo con tu mirada